Señor, invocaré, digno de alabanza, digno de alabanza, que me salva del enemigo. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, y exaltado sea el Señor que me ha salvado. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, y exaltado sea el Señor que me ha salvado. Al Señor invocaré, digno de alabanza, digno de alabanza, que me salva del enemigo. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, y exaltado sea el Señor que me ha salvado. Al Señor invocaré, al Señor invocaré.